Mi transformación después de ser adoptada Chiquis, chiquis, esto que les voy a contar es bastante perrona Pero como estamos en confianza, comencemos Pues imagínense que cuando mis viejos chuchumecos me adoptaron Notaron muchas cosas que yo hacía que no eran normales Y todo eso se debía a muchos miedos que yo tenía Yo no dormía profundamente, literalmente en la siesta Tenía un ojo abierto y otro cerrado Con cualquier movimiento que hacían mis nuevos papás Yo me levantaba súper exaltada Lo segundo es que no comía bien Y no era porque no me gustara la comida No podía comer tranquilo porque siempre estaba atento a que no me dejaran solo Otra cosa es que le tenía mucho miedo a las putas o a las cosas de madera Mis patrullas tenían huequitos sin pelo Y era porque me los arrancaba por estrés Y antes de llegar aquí me pegaban la cabeza contra las paredes Podía durar todo el día sin hacer mis asuntos Y eso lo hacía cuando me llevaban a caminar En el patio de mi nueva casa nunca hacía Pero luego de unos días entendí que ya no tenía que preocuparme por quedarme solo En mi nuevo hogar tenía amor y protección Me di cuenta que podía comer sin temor Porque siempre estarían ahí para mí Y qué decirte las noches en las que podía dormir tranquilo Sabiendo que Bebeuros, mis papás y yo estábamos juntas Ahora puedo hacer mis asuntos en el patio sin preocupaciones La vida está llena de diversión y alegría Y me siento bendecido por tener a mis hermanos y a mi familia a mi lado Él sí me había olvidado una cosa En esa época pensaba que pesaba apenas dos kilos ¿Puedo creerlo? Mentiris todavía lo pienso Lo pienso ¿Cómo te xem el categorías sonasmológicas? ¿No?